Hola, ¿qué tal? Esto es Ten con Jill y México ocupa el lugar 99 en igualdad de género de acuerdo con el índice de diferencias de sexo del Foro Económico Mundial presentado en Nueva York. El país que encabeza esta lista es Islandia, que en 2008 se encontraba en cuarta posición y le sigue en Suecia, Noruega y Finlandia en los primeros lugares. Este índice compara las oportunidades económicas, el poder político, la educación y el acceso a la sanidad entre hombres y mujeres de 128 países del mundo. Amnistía Internacional lanzó una creativa campaña llamada Un Millón de Clicks contra la Pobreza con el objetivo de atraer la atención sobre la miseria en la que viven muchos en el mundo. La campaña con el lema Para que desaparezca la pobreza, primero hay que verla, pone una imagen cubierta de negro que por cada clic que se le da, va descubriendo un mural que retrata la vida de las personas en situación de pobreza. Para dar clic contra la pobreza, entren a la dirección que tienen en pantalla. Les presento a Stephen Wiltshire, un artista inglés autista que ha sorprendido al mundo con su habilidad para dibujar y pintar paisajes y ciudades con mínimos detalles grabándolos en su memoria. Wiltshire fue diagnosticado con autismo severo a los tres años de edad y comenzó a comunicarse a través de sus dibujos después de ser enviado a una escuela especial en Londres. Wiltshire ha sobrevolado ciudades en helicóptero y las imágenes que memoriza las reproduce en papel con sus trazos, como este dibujo que hizo de la ciudad de Nueva York. Wiltshire, chequen el increíble arte con cinta canela del ucraniano Mark Geisman, quien con una simple cinta adhesiva hace capas de tiras marrón y transparencia sobre cajas de luz para crear imágenes fijas de algunas de sus películas favoritas, sillas y rostros. Como la escena de la película Spellbound, dirigida en 1945 por Alfred Hitchcock y protagonizada por Ingrid Bergman. Sus obras miden casi dos metros de altura y se pueden llegar a vender hasta en 10 mil dólares. Si quieren conocer más de las obras de este autor, entren a la dirección que tienen en pantalla. Un banquero británico jubilado entró al libro de récord Guinness por tener el mayor número de perforaciones en el cuerpo. John Lynch, de 78 años de edad, consiguió el excéntrico título al demostrar que tiene 241 perforaciones en todo su cuerpo, incluyendo las 150 que tiene en la cabeza y el cuello. Además de piercings, Lynch tiene cientos de tatuajes, entre los que están un retrato de la actriz Marilyn Monroe, quien ocupa el mayor lugar en su torso. Como dato curioso, Lynch dejó de viajar en avión debido a los problemas que enfrentaba al pasar por los escáneres de seguridad de los aeropuertos. En noticias de ciencia y tecnología, en Australia se lleva a cabo el desafío solar en el que participan más de 32 vehículos similares a naves espaciales e insectos que funcionan solo con este tipo de energía. Esta peculiar carrera de 3 mil kilómetros, que se celebra desde 1987, reúne vehículos eficientes energéticamente provenientes de 17 países que fueron diseñados por estudiantes de ingeniería. Los organizadores del evento calculan que los automóviles solares más avanzados llegarán a más tardar el día de mañana a la meta ubicada en Adelaide. Los últimos datos que se tienen de la carrera colocan a la cabeza al automóvil Tokai Challenger de la Universidad Japonesa de Tokai. Vean el resultado de combinar la tecnología con el fútbol y la música. Se trata del Football Hero, un experimento que tiene el objetivo de asemejarse al videojuego Guitar Hero, pero con futbolistas y en tamaño real. Para la realización de este video se utilizó un juego de computadora y se colocaron placas en la pared con sensores que al golpearlos proyectan luces y sonido como se muestra. El día de ayer fue el preestreno mundial del documental This Is It, que muestra los últimos ensayos del fallecido rey del pop y de la que hubiera sido su gira de despedida. Fans, amigos y famosos se dieron cita en más de 15 ciudades para ver este documental que provocó lágrimas en algunos de los asistentes. Elizabeth Taylor, una de las mejores amigas de Michael Jackson, alabó el documental escribiendo en Twitter que ha sido la pieza cinematográfica más brillante que ha visto. Aunque el filme se ha visto afectado por la controversia, ya que algunos fans crearon un sitio de protesta en Internet, donde aseguran que el documental oculta la verdad sobre el mal estado de salud que tenía el cantante. La selección mexicana de fútbol Sub-17 mantiene su vele encendida en el Mundial de la Especialidad, celebrado en Nigeria, al vencer 1 a 0 a su similar de Brasil. El autor del gol fue el mediocampista del Guadalajara, Miguel Basulto, en el minuto 70. Con este resultado, México abre la posibilidad de avanzar a la siguiente ronda, ya que en el Mundial Sub-17 califican los cuatro mejores terceros lugares. El siguiente encuentro de la selección mexicana Sub-17 será el viernes contra la selección de Japón. Para terminar, les muestro lo que podría llamarse arte con cuadros Rubik. Se trata de la recreación de la última cena de Leonardo da Vinci. Este increíble mosaico mide 260 centímetros de ancho y 520 centímetros de largo, y fue hecho con 4.050 cubos Rubik durante dos meses por cinco artistas del grupo Cubeworks de Toronto, Canadá. Entre los trabajos más destacados de este grupo están el rostro de Marilyn Monroe, el guasón Jim Morrison y Bob Marley. Con esto nos despedimos. Yo los dejo con Débora y el Plus de Bienestar. Muchas gracias por darme clic. Hasta mañana. Contrario a lo que se pensaba, una investigación del Reino Unido reveló que las personas sí pueden percibir mensajes subliminales, particularmente cuando estos son negativos. Estos mensajes se emiten a través de imágenes que se muestran de forma breve, en el que el espectador no logra registrar de manera consciente. Investigadores mostraron a 50 personas en una computadora y durante fracciones de segundo, imágenes que contenían palabras divididas en tres clases, positivas como paz y feliz, neutrales como caja y oreja, y negativas como guerra y agonía. Después se les pidió que las clasificaran por neutral o emocional, y ahí fue donde los investigadores descubrieron que los participantes respondían con más precisión cuando se trataba de palabras negativas. La autora de la investigación, Niri Levy, sugerió que se podía reconsiderar el uso de estos mensajes en campañas publicitarias que fomenten la conciencia pública. Muchas gracias es todo por hoy, que tengas un lindo día y nos vemos mañana. ¡Gracias!